Bueno, Cristian, arrancaron muy bien por un momento, parecía que se les complicaba, pero supieron cerrarlo. Sí, hoy hicimos un partido casi perfecto en todos los minutos. Nos entraron goles que nunca habíamos hecho antes. Hubo muchas buenas individualmente, el equipo rindió muy bien y por suerte nos llevamos al primer partido. ¿Cómo se ven ahora ya para el jueves un envión anímico haber ganado aquí en U19? Después de la forma como ganamos, muy bien. Sobre todo por la primera que ya ahora nos aseguramos jugarla. Y esperemos meter el partido 17, que yo creo que tenemos muchas chances contra ellos. Y en primera, como estamos jugando ahora, me parece que le podemos jugar a cualquiera. ¿Es un equipo que está como para hacer historia? Sí, claramente, y lo demostró hoy en todos los minutos del partido. Semana, imagino, impresionante para vos. Venís de un Mundial y ahora juegas una final de CBB. Sí, cuando venía digo, podré jugar, estaré bien. Y ahora que puedo, yo soy de toda la vida de este club. Y verlo campeón es uno de mis sueños, como jugar el Mundial. Así que son las dos cosas igualmente importantes para mí. ¿Vos me decís que cumpliste dos sueños en un mes? En un año. En un año cumplido sueños y ahora atrasar nuevo, ¿no? Porque ya terminó y no hay que estancarse, hay que seguir. ¿Sensaciones? Es difícil por ahí hablar en este momento, pero ¿sensaciones del Mundial que pasó y de tu participación con la selección argentina? Yo creo que fue una experiencia que sirve mucho. Yo intento aprovecharla y poder adquirir cosas a mi juego. No se me dieron los resultados que buscamos, pero no creo que tuvimos un mal Mundial. Y bueno, ahora a ver, a poner a prueba todo lo que hice, ¿no? Ahora ya poner la cabeza fría para el jueves. ¿Algún saludo, algo que quieras mandar en lo que es el marco de esta final de ACBB? Quiero agradecer al club que me recibió con los brazos abiertos para jugar la final. Aún estando yo cansado, fatigado del Mundial y a toda mi familia que me apoye. Muchas gracias, Cristian. Gracias.